Dios mío, aquí estoy otra vez. Al finalizar este día, vengo ante ti para darte gracias por todo lo que me has permitido vivir. Quiero pedirte que me sigas protegiendo y cuidando de todos los intentos del mal. Quiero saberme protegido y amado por ti, seguro de tu actuación a mi favor. Necesito de tu ayuda porque solo no soy capaz. Te suplico que me ayudes a vivir con alegría, con paciencia todas las dificultades que se me presenten para no dejarme llenar de sentimientos negativos. Confío en que mañana todo saldrá bien y que podré levantar mis manos en alabanza a ti, que todo lo haces y todo lo puedes. Estoy seguro de que me amas y estás comprometido conmigo. Soy consciente, mi Señor, de mis errores, de mis equivocaciones y por las cuales te pido perdón, pero también estoy seguro de tu misericordia y de tu poder. Quiero recordar todas las acciones que me han permitido llegar hasta aquí. Quiero recordar los momentos de tu ternura que me han preparado para seguir caminando. Si hablo contigo, si hablo contigo, teniendo en cuenta todo lo que has hecho por mí, estaré en paz, con serenidad y sobre todo tendré mucha fe. Porque comprenderé que todo lo que hablo contigo, tú lo escuchas y me respondes con la fuerza y el poder que siempre espero. Gracias, Señor, porque sé que estarás esta noche a mi lado para hacerme feliz, para poder descansar, recuperar fuerzas. Gracias por darme la oportunidad de dormir tranquilamente. Amén. Amén.